Te apuesto, de los temas originales, dice más o menos. Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va, chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo No vayas a pensar No vayas a pensar No vayas a pensar Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera, saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Un buen nitro Un buen dato A veces quisiera, saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti No sé si tú me amas igual Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No, verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ahí te va chiquitita Y ya sabe que es para ella Copa chato Si suena la banda en un vestido de San José California Pásanos ya si veo que te quiero más Contigo todo es perfecto Algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran Me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Mil gracias por existir Yo que ya no quería saber del amor 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 Yo que ya no quería decir del amor Y así suena la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Estilo de San José, California La mera cajeta Gracias por ver el video. 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 Música 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 Que no hay palabras que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estarás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy Enamorado Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar, estar a tu lado Estar, estar a tu lado Estar, estar a tu lado Gracias por ver el video. 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 Gracias.